Un minuto de silencio Pido a todos mis amigos Pa' recordar a mi padre Amigo de los amigos Con un nudo en la garganta Yo le canto su corrido No presumio de valiente Tampoco de mujeriego Una cosa si les digo Siempre los tenía bien puestos Hombre de pocas palabras Él lo demostró con hechos Pueblo que lo vio nacer Ya no lo volverá a ver En Jaripeos y Palenque Donde se encontraba él Con amigos y parientes Se la pasaba muy bien Que viva mi jefito A don Román Mena Claro que sí Jefito te adelantaste Te falló tu corazón Que mucho cariño tuvo A todo el que lo apreció Dejaste un gran legado A quien bien te conoció Que canten los armadillos Bertín y Lalo también Pongan a las guiguerillas Yo he tocado sin José Con guitarras y la banda Yo también le cantaré En mi caballo ensillado De guaraches y sombrero Ya me voy floté las flores Ahí te dejo tres suspiros Adiós mi apazla querido Se despide un gran amigo